Bienvenidos a Creer en Libertad, el programa de radio de carácter interreligioso de la Secretaría Distrital de Gobierno y el IDPAC. ¿En qué emisora? En dcradio.gov. Estamos muy contentos, esperamos tener aquí invitados, diálogo interreligioso, expresiones espirituales, expresiones de fe y una oportunidad para que conozcas cada día más de la garantía de la libertad religiosa en el Distrito Capital. Todos los jueves y los sábados a las 11 de la mañana. ¡Gracias!